Hola a todos, hoy vamos a hacer la famosa salsa romesco vamos a hacerla, a ver si encontráis las cebollitas estas tiernas largas que son scallops y sale la salsa increíble bueno, vamos a preparar primero lo que se pone en el horno entonces quiero que lo veáis porque primero vamos a tener preparado el horno a 180 grados, calor arriba y abajo y que se vaya calentando, que es el ruido que oís, que es el horno, vale cogemos 3 tomates maduros que veis que están rojitos y que estén maduritos yo les voy a quitar lo que es el corazoncito ya están lavados vale, y ahora lo que vamos a hacerle es un corte en cruz así lo veis ponemos uno hacemos así y hacemos así tenemos el segundo hacemos así y hacemos así y el tercero los 3 tomates y he puesto 6 cabezas de ajo miradlas y las voy a asar con la piel y todo ¿lo veis? así que esto es el primer paso para poder hacer una buena salsa romesco luego lo que tenemos que tener son un trozo de pan tostado que es una rebanada más o menos de unos 25-26 gramos yo voy a tostarlo luego también lo voy a meter en el horno cuando ya esté casi hecho esto y así lo tendré tostadito y iremos preparando lo que es la almendra yo os iré diciendo primero esto al horno que tiene que estar en el horno de unos 30-40 minutos así que vamos a ello bueno, ya tenemos aquí los tomatitos fríos con los ajitos ya se han asado y ahora lo que vamos a poner es una rebanada de pan tostado que lo he tostado también en el horno vamos a encender la mambo cuchillas, jarra y vamos a poner el pan tostado vamos a poner también las almendras que son 50 gramos de almendras fritas vamos a poner también las avellanas que son 25 gramos un poquito de sal fijaros que la almendra tiene sal no pongáis mucha poner una pizca porque la almendra está frita con sal y lo que vamos a hacer es triturar todo esto a velocidad 7 vamos a poner la velocidad 7 y vamos a triturarle unos 30 segundos o así así se va a quedar todo ya hecho polvo se va a mezclar y ahora vamos a pelar los tomates y los ajos vale vamos a abrir vamos a coger una espátula que bien huele vamos a bajar todos los laterales y se ha quedado pues polvo todo como veis vale pues ahora vamos a coger vamos a sacar los tomatitos y los ajos y ya veréis vamos a ir pelando los ajos que están súper bien peladitos están súper bien hechos en el horno y salen bastante bien vamos a ir poniéndolos vamos a utilizar la fuente para tirar todas las pieles todas las pieles se pelan bastante bien así que no os preocupéis vamos poniendo todos los ajitos hay este esta piel cuesta más hay y el último así que vamos a ponerlo hay eso es ya lo tenemos a ver que se me queda el ajo pelado hay y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo con los tomates vamos a ir quitándoles la piel que sale también bastante bien quitamos toda la piel vale yo le suelo quitar un poco de caldo del tomate y para adentro pelamos así todos no os voy a dar la paliza vamos a pelarlos todos bueno ya los tenemos pelados vamos a cerrar y vamos a poner otra vez velocidad 7 y que se 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 vamos a parar vamos a bajarlo fijaros que rico vamos a bajar todos los restos y vamos a poner un poquito de vinagre y ñora yo la tengo en polvo así que le voy a poner un poquito de ñora y volvemos a triturar a velocidad 7 hasta que llegue el minuto con eso nos vale cancelamos vamos a bajarlo todo de nuevo y ahora lo que vamos a hacer vamos a emulsionar poniendo el aceite esto está ya bueno para morirse esta salsa sirve para verduras sirve para carnes sirve sirve para pescados de verdad está buenísima ahora le falta un pelín de sal porque la acabo de probar así que le ponemos un poquito de sal cerramos y ahora vamos a coger el cubilete y vamos a poner 50 de aceite de oliva y luego pondremos otros 50 porque vamos a ir soltándolo poco a poco por el bocal vamos a poner velocidad 4 4 sin tiempo nos da igual que siga corriendo y vamos a ir poniendo poco a poco con un hilito vamos soltando un hilito y que vaya emulsionando hilito sin prisa y así la salsita emulsiona poco a poco y ahora ponemos otros 50 y ya lo tenemos y emulsionándola ya he acabado de poner todo el aceite cancelamos y nos ha quedado una salsa cogeis un tupper esta salsa aguanta perfectamente en la nevera bien cerrada fijaros que buena está riquísima así que ya lo sabéis para verduras para carnes para pescado es muy típica para comerse lo que son escalfots así que fijaros que pintaza mirad que salsita romesco más buena así que espero que me deis un like os suscribáis al canal y hasta la próxima receta un besito para todos y para todas y dedito para arriba